3, 2, 1 3, 2, 1 A las viejas pongo a cuchichear, a las viejas pongo a cachondear, a las viejas pongo a disfrutar, a las viejas pongo a saborear. La vieja que no baile yo la pongo a bailar, la vieja que no goce yo la pongo a gozar, la vieja que no brinque yo la pongo a brincar, y a todas las mujeres yo las pongo a perrear. 3, 2, 1 Todo el mundo con la mano en la cabeza, si tu quieres me sube encima de la mesa, sabor melado como un muco de cereza, esto se hizo para bailar lo apretado con la pincombia. ¿Tu quieres saber lo que yo les hago a las viejas? A las viejas pongo a cuchichear, a las viejas pongo a cachondear, a las viejas pongo a disfrutar, a las viejas pongo a saborear. La vieja que no baile yo la pongo a bailar, la vieja que no goce yo la pongo a gozar, la vieja que no brinque yo la pongo a brincar, y a todas las mujeres yo las pongo a perrear. 3, 2, 1 Yo la pongo a ba'a, yo la pongo a suri. Ahora muevele que le toque esto si se hizo para el bailarín. Yo la pongo a bajar, yo la pongo a suri. Ahora muevele que le toque esto si se hizo para el bailarín. Yo la pongo a bajar, yo la pongo a bajar, yo la pongo a bajar. Yo la pongo a bajar.